¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 26 de mayo, estamos celebrando el cumpleaños de Lady. Un regalo muy especial de parte de su esposo, su familia, al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase. Y, por favor, sí, acompañados. Gracias. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! La fiesta va a comenzar, va a dormir en esos portones La fiesta va a comenzar, va a dormir en esos portones Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones Va a que se aleve y se recocen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones Va a que se aleve y se recocen los corazones Jala, la-la-la-la-la-i, pada' pa' que sebel este lindo sol Jala, la-la-la-la-i, jala-la-la-la-la-la-la-la-la Seceso en madera, pardo el rato, se mi corazón En la fiesta del mariachi La que alegra el corazón Que tanto te ama Y bueno, también de parte de las personas Que nos están acompañando en esta hermosa noche ¿Tú cómo estás, Liddy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le has pasado hoy? Dime la verdad, ¿sí? Ah, bueno En este momento le voy a pedir a todos que me acompañen A cantar el Happy Verde, ¿listo? ¡Paz, gracias! ¡Culap, palma, palma, palma! ¡Pulma! ¡Pulma, palma, palma! ¡Pulma, palma, palma! ¡Pulma, palma, palma! ¡Pulma, palma, 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 palma! ¡Pulma, palma, palma, palma! ¡Pulma, palma, palma, palma! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y me cumples muchos años! ¡Hoy te traigo a mi mariachi este último regalo! ¡Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar! Con todos tus amigos te venimos a cantar, es un día de fiesta, ellos te quieren ver feliz, y que Dios te bendiga y los cumplas feliz, y que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar eso, y vamos a leer, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Sigamos de pie hasta la parada, pa, 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 ahí vamos a entonar una canción, que nos cantemos, vamos a celebrar con emoción, un cumpleaños, vamos a celebrar con amor, que la felicitamos, y que siga comprando muchos más, que la bebé que la tiene que cuidar, que de mi padre te la da la vida, le faltará. Y que los cumplas feliz, muy feliz, somos todos en esta reunión, que los cumplas feliz, muy feliz, somos todos en esta reunión, nuestra amistad y llegamos aquí, por partir de esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que la bebé que la cuide, que la cuide, que la cuide. bastante, porque a mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones, que la cuide. Y que la cuide, que la cuide. Tú te lo ves. Un abrazo bien, Marito, que se escuche. Fue un regalo con mucho amor, mucho cariño para ti, para demostrar todo ese afecto que te tiene, el sí señor. Pero ya el Mari ha hecho abrado bastante. El baño. Acá, mi amigo. ¿El baño? Ah, perdón, perdón. Fue con muchísimo cariño para ti, pero... Ah, siga, siga tranquilo. Eso. Llegaron en el momento indicado, donde alguien se va a parar aquí en la mitad, y va a mirar físicamente a la homenajeada y le va a decir las bonitas palabras, el de quién para quién, el sentido homenaje. Esa linda conmemoración. El aplauso para el caballero, eso me gusta, que sea voluntario, me gusta. Buenas noches. Pues nada, mi amor. Tú sabes que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y hice lo que más pude para reunir a toda tu familia, que sé que la amas mucho, y es tu mejor regalo. Te amamos mucho, esto es de parte mía, de tus hijos hermosos, te amamos, te bendecimos, que disfrutes mucho. Dios te bendiga el amor. Te amamos. Un aplauso para ese caballero, que se escuche eso, hombres, así que damos poquitos, cuídelo, galórelos, sí señor. Bueno, pero en este momento le vamos a pedir a nuestra bella, hermosa cumpleañera, que nos regale una foto con el mariachi, y listo, regálanos una foto. Ahí en la mitad, por favor. En el otoño, cuando las otras caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el viernes no tendrás el hueco de mi corazón. Ese aplauso para que se escuche. Ese aplauso para que se escuche. Tendrás razones, que mi amor, en primavera. Y en el otoño, cuando las otras caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el hueco de mi corazón. Te amaré toda la vida. Ese aplauso para que se escuche. por supuesto, vamos a continuar con las lindas canciones, todas de un propietario que ese caballero eligió para ti, bueno continuamos con esto que dice así esta canción de parte de los Ando, la calle que nos dimos la noche cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices Nuestros ritos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el amor en que a veces me riñes Adoro la sed de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Tú eres mi luna de sol Tú eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo deseo que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que sosperas Hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Bueno, continuamos con bonitas canciones Es otro aplauso, otro aplauso Continuamos con esto para la reina Cuando la gente pregunta ¿A quién le digo Mis tierras canciones? Y yo les contesto que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones Ahora que buenas o malas, le brinda cariño sublime eterno Ahora que vela conmigo, mirando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa Para mi fiel compañera, y que hizo el destino, que fuera tú es esa mujer Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas Para esa madre negada, me cambiaría por mil mariposas Paso a la reina, señores galantes, piernas, ancillas y pieles amantes En este momento todos, incline la frente, porque la señora se encuentra presente El aplauso por favor, para la señora de la casa, sí señor Paso a la reina, señores galantes, piernas, ancillas y pieles amantes En este momento, incline la frente, porque la señora lady se encuentra presente Continuamos con este lindo homenaje para ti Dígame, ¿se lo merece o no se lo merece? Dígame, ¿sabes una cosa? Tengo algo que decir, pero no sé cómo empezar a explicar Que te quiero contar, que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rimo, prosa Y sabes como una rosa, te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sabes de cuando llegaste de repente Y que decir, se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero esposa hermosa y te entrego en una rosa La vida, que me puedo llevar Gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Gracias al cielo Y de cuantos estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El amor, el amor, el amor El amor existe Y ahora me la vas a dejar a bailar, sí, señor Bailar Sin ti me muero Podremos un hombre de tu franita Con el hombre y los conches del amor Pero bonito, claro Chac, 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 chac Cambiar tu lindas, aconsejar tu lindas, formar Todos dicen, ay, chac, chac, chac Muy bien, muy bien Qué bonito sonó el codo y todo eso Han practicado, ¿no? Pero hay un problema Ella no se llama chavala ¿Cierto que no? ¿Cómo se llama ella? Doki ¿Doki? Doki así como Conté, conté Bueno, lady Ay, mi lady Palma, 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 palma Bueno, en ese momento Me va a regalar una bulla la familia más alega del mundo Y esa barra que no me quiere Esa barra que me da espacio Lo voy a decir Ay, mi lady Ay, mi lady, mi lady, mi lady Esa no me quiere Esa no me quiere El tiempo Bueno, Mozart, Tolkien Quiero que sea muy teniente Porque Con ustedes presentando El show de mariachi Revolí el primer acrase Donde nuestra bella Hermoso Pedraqueada Se va a aprender Los siguientes pasitos Que haga el mariachi Pa' que venga a bailar con nosotros Bueno Es el primero más fácil Todo el mundo casi siempre se lo aprende Bueno Nos fuimos Nos fuimos Un, dos, tres No hay así Primera clase ¿Sí te lo aprendiste? Ah, bueno Así se la planteó El siguiente pasito Te lo vas a aprender tú Y algunas amigas tuyas También se lo van a aprender ¿Verdad? Hasta allá Ahí están Con manos de la cintura Con la caberita Con la cinturita Nos fuimos Nos fuimos y nos va a 얘기를 Los Comienza el show Para mayores de edad Sí señor Si vienen sus niños Ponganlas a mirar Para otro lado Y vamos a invitar A nuestra bella hermosa Lady Para que vengarillna Chueve Pero no vine sola Me encargo de la misión Que me saques Cuatro Cuatro damas Cuatro mujeres, cuatro amigas Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe Desde niño lo sabía en este caso El diablo es malo y nos corrompe El diablo es colorado Cuatro, cuatro, ¿pasá bien cuatro? Muy buena, tocó compartir Ah, ya están las cuatro Bueno, en este momento, por favor Elíqueme uno de esos mariachis para bailar El que tú quieras Elíqueme uno de esos mariachis para bailar Ya están vacunados, despulgados, no muerden Y el esposo le nos dio permiso El que tú quieras, mi amor, de esos cuatro De ti, marido, por ti, jueves Te regalo ese que esté, eso, todo tuyo Pero ustedes cuatro La última que escoja mariachi tiene penitencia ¿Listo? Hola, mi nombre es Ray Alejandro Ernesto Pérez Te vengo a saludar, no me conoces Pero yo sí, 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 yo soy tu amigo Amigo Ray Alejandro Ernesto Pérez Te vengo a saludar, un fruto, un fruto Tu color, tu color, tu loco Es mi progresión Amigo Ray, eso Un poquitito de espacio Maldomar de marianza y de la cintura por detrás Maldomar de marianza y de la cintura por detrás Maldomar de marianza y de la cintura por detrás Maldomar de marianza y de la cintura por detrás nos fuimos,nos fuimos,nos fuimos y como un bueno que lindo que se lo aprendieron porque ahora pásalo adelante Esta es la parte favorita del mariachi Pero mirando el mariachi a los ojos Mirando el mariachi Uy, ¿quién dijo sandwich? Mirando el mariachi a los ojos, manos en la cintura Y van a evitar exactamente lo que haga el mariachi ¿Listo? No pasa nada Mómenos en la cinturita, mómenos en la caderita Un, dos, tres, mariachi, primera que hace Quiero bailar al perro, quiero bailar al lado Quiero bailar al maquillado, quiero bailar al maquillado Quiero bailar al perro, quiero bailar al lado Quiero bailar al maquillado, quiero bailar al maquillado Está difícil decidir quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, ¿cierto? Vamos a desempatar Ya en mis días y en mis noches con ver Como me despertó y en mis sueños te contemplo, yo te digo ¡Bien! No, pero yo siento que ese paso no ha quedado claro A mí no me ha quedado claro ¿Te ocurrió metilo? No, pero yo siento que ese paso no ha quedado claro Ya en mis días y en mis noches con ver Como me despertó y en mis sueños te contemplo, yo te lo digo ¿Algémico? ¡No lo dije yo! ¡No lo dije yo! Y todos dicen ahí ¡Bien! 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 El aplauso por favor Para nuestra bella hermosa Temos un regalo especial De parte de tu señor esposo Quería que esta noche Fue algo inolvidable Para ti algo divertido Algo chévere De un lindo romántico Y bueno Por ser la mejor Te vamos a regalar Un mariachi Claro que sí un mariachi Para que te lo quede Sí señor Aquí está No te preocupes El aplauso que se escuche Para ella Un regalo De parte de ese caballero Damas y caballeros Somos el mariachi juvenil Primera clase De esta manera Nos despedimos Dios bendiga Hasta una próxima oportunidad Y chao chao La última La última ¿Por qué no quieren? No quieren Hola 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 Sé que estás ahí Cómo bailas Y si te quiero decir Hazle la vuelta Hazle la vuelta Ya que es una Una canción Bueno por supuesto Vamos a ir con una canción Una canción que el público Decide escuchar de pronto La homenajeada Aquí el caballero Quisiera dedicarle a ella Tenemos canciones también románticas ¿Por qué no? Uy Guaro Uy Guaro ¿Cómo así que Guaro? Usted no me olvidía O algo de Paola Jara También está por ahí No O Dulce Pecado La veña bendita La veña bendita Sí señor Salen muchachos Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo A ver esta melodía Hoy no se está amaneciendo Sólo serás al más sabe Que es lo que está sucediendo Salta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Hay dos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es lo que hoy tanto vivimos Primero que así despacito Que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos viene en el camino Tiene la veña bendita El poderoso divino Y que vive el amor Y que vive el amor Sí señor Y que vive el amor Así despacito Que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Se lo tiene como vino Tiene la venia bendita Del poderoso divino El aplauso es para ustedes, la gloria para Dios No siendo más, familia, de esta manera nos pedimos Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Con María C. Juvenil, Primera Clase Y chao Primera Clase venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María C. Juvenil, Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María C. Juvenil, Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María C. Juvenil, Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María C. Juvenil, Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María C. Juvenil, Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!